Mi principal línea de investigación son los algoritmos de optimización, que son algoritmos que parten de una solución a un problema y la van mejorando con el tiempo, usando técnicas como el algoritmo evolutivo, que se encarga de imitar la selección natural para obtener nuevas soluciones a partir de las anteriores, y poco a poco se van mejorando. Eso lo tengo aplicado en muchos campos. El principal es la inteligencia artificial y los videojuegos, pero también lo he aplicado a otros campos como la programación distribuida o la programación paralela con grandes ejecuciones en clúster, con nodos que entran y salen de manera dinámica, etc. Y por la tercera línea de investigación que llevo, esta reacción es con la monitorización del tráfico. Ese consiste en utilizar balizas que captan señales de los móviles para ver dónde estudiar la movilidad de personas, tanto en edificios como en carreteras. El monitoreo de transporte es muy interesante, por ejemplo, para estudiar las migraciones. Se puede estudiar la migración de... No todo el mundo puede poner una cámara con lo costosa que es y lo invasiva que es, pero podemos ver que todo el mundo que se mueve suele llevar un móvil. Entonces, identificando ese móvil de manera univoca y anónima, por supuesto, podemos estudiar las migraciones a lo largo de varios países, podemos ver el paso del estrecho, la cantidad de gente que se mueve, en qué estaciones de servicio para, cuánto tiempo tarda... O, por ejemplo, se me ocurre también para medir la gente que va a una manifestación, para calcular de verdad el número de asistentes o también se me ocurre... Sobre todo se puede usar también para temas de publicidad, para ver si alguien se para delante de un escaparate, cuánto tiempo está viendo ese escaparate, o si se mueve una barra de bar u otra, o cosas así. El tema del arte artificial, pues una parte también de toco es que el Machine Learning aprende a partir de grandes conjuntos de datos. O sea, obtener datos de cualquier campo, como el marketing, vivienda, incluso medicina, se permite aplicar estos algoritmos para extraer conocimiento a partir de ellos. La verdad es que es un tema que me preocupa bastante como investigador en el tema. Yo intento que todo lo que sea sea lo más anónimo posible, pero es difícil encontrar una anonimidad compleja, a pesar de que nosotros utilizamos funciones que permiten la anonimización de datos y tal. Existen técnicas que permiten, enlazando otras redes, extraer información que de primeras no era pública. En vez de que yo pongo a disposición de la comunidad, de hecho son muy abiertos al Open Data y Open Science, pongo un dataset de datos médicos, oculto el nombre y son anónimos, no sabemos de quiénes son, pero si guardamos que una mujer de 25 años del código postal 18-009, que nació el 24 de septiembre del 95, pues a lo mejor no hay tanta en ese código postal. Podemos coger el del censo, enlazarlo y sacar información, y podemos ver los registros médicos de esa persona. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando tratamos con grandes cantidades de datos. Y creo que también la sociedad como tal debería empezar a reclamar más legislación en este tema. No es normal que empresas como Facebook o Google o Amazon tengan tantísima, tantísima información de nosotros. La gente suele decir, no, bueno, a mí me da igual, no tengo nada que esconder. Ya, hasta que pasa lo que pasa y eso que no tienes que esconder, pues tienes que esconderlo. En ese caso siempre digo, ¿no tienes nada que esconder? No. Ah, pues dame la contraseña de tu correo para verlo. No tienes nada que esconder, ¿verdad? No, no, yo no. Y si trabajase yo en Google, ¿qué podría hacer? ¿Qué? Entonces es un tema que preocupa y debería mover más a la sociedad. Yo a mis alumnos les digo siempre, mucho cuidado con lo que ponéis, no dejéis todo en manos de una empresa, utilizar bloqueadores de publicidad, utilizar plugins para el navegador para que no os traqueen. O sea, es un, o sea, por un lado es un tema muy interesante donde se puede extraer mucha información muy útil para la sociedad, pero por otro lado en malas manos puede ser un arma peligrosa. Yo creo que si se legisla bien y hay, de hecho la Unión Europea está moviéndose hacia eso, claro, el tema ese, la Unión Europea puede poner legisla lo que quiera, pero la ley china no. Y claro, si metemos una página china, compramos un webcam china o lo que sea, por mucho que la Unión Europea quiera legislar eso y proteger a los ciudadanos, quizá otros países no lo estén haciendo. Entonces creo que nosotros debemos ser muy responsables, nosotros como usuarios, y no solo pensar que cualquier cosa que hagamos va inocua. Es que yo creo que debería concienciar más a la sociedad para que tenga cuidado con todas estas cosas y que los gobiernos metieran, legislaran mucho más en esta, en este ámbito. Yo creo que la inteligencia artificial, la gente siempre dice, no, la inteligencia artificial, las máquinas nos van a invadir, Skynet, no sé qué. La inteligencia artificial son muy buenas haciendo una cosa, pero solo una cosa. Dile a esa inteligencia artificial que haga otra cosa y no vas a ver. Por ejemplo, la inteligencia artificial que ganó a Google AlphaGo es muy buena, ganó al campeón del mundo, cuatro veces contra cinco, y ¡uh! Dios mío, ha ganado con lo difícil que es el Go, solamente pueden jugar los humanos. La inteligencia artificial no podía hasta ahora, que ya ha ganado a los grandes maestros. Pero ahora al Go le metemos una nueva regla, que sea la ficha amarilla, que la ficha amarilla solo se puede poner en las esquinas, por ejemplo. Y ya todo lo que ha aprendido esa inteligencia artificial no sirve de nada. Un niño de tres años le gana. Claro, tiene que volver a aprender, pero ya otra vez, tiene que ponerse a otros meses, hasta entrenarse, bla, 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 bla. El tema es que la inteligencia artificial es muy difícil que se adapte a cambios. O sea, las inteligencia artificiales actuales son muy buenas haciendo una tarea súper específica. Ahora, tiene que haga otra tarea y el modelo ya entrenado, ya que ya ha aprendido, no puede adaptarse a esos cambios. El siguiente paso es la inteligencia artificial general, que permita moverse entre estados, cambiar de tareas, adaptarse a lo que necesita hacer. Pero yo creo que el fondo de inteligencia artificial es multiplicar una matriz por otra. La gente se piensa que estamos haciendo cerebros súper complejos, y en el fondo es coger una matriz de números, se multiplica por otra matriz de números y sale otro número. Ya está, la inteligencia artificial no sabe ni lo que está habiendo. Puede detectar bandera. La inteligencia artificial no sabe el concepto bandera, sabe que ha salido un 7. Y nosotros los humanos decimos, ah, el 7 igual a una bandera. Pero la inteligencia artificial como tal no sabe lo que es. Y yo creo que va a ser muy difícil modelar el cerebro, lo que dicen, el cerebro es tan avanzado que nosotros lo entendemos, pero lo suficientemente avanzado es para no entenderlo, porque si lo entendiéramos no sería tan avanzado. Es complejo, o sea, a nivel cuántico y tal, los movimientos que hay en el cerebro y tal, son muy difíciles de computar. O sea, son cosas muy diferentes. No sé, la verdad, el futuro que nos traerá, porque hay tantas líneas abiertas, tanta gente investigando y tal, pero yo creo que si la gente se centra en usarlo para el bien de la sociedad, no se use para, ya sabemos, qué tareas, yo creo que puede ser un gran avance, que puede ser el siguiente gran paso de la humanidad. Usar la inteligencia artificial, pero para el bien, o sea, para detectar enfermedades, para mejorar, si me gustaría a mí, mejorar la vida de la gente, de forma general.